Perdón, perdón, pesca de precisión me dicen por acá, así que vamos rápidamente a iniciar entonces competencia válida por 300 puntos y para definir el día, si estamos listos y preparados, vamos a arrancar esto en 3, 2, 1, calle 7 y arranca la última y definitiva competencia en la tarde de hoy, pesca de presión. Ambos equipos tienen una victoria y vamos a ver porque aquí el que gana se lleva el día y nomina a un hombre del equipo perdedor y los que se enfrentan en este momento por parte de la fiebre amarilla son precisamente su capitán Patrick metiéndole buena técnica y por parte de los escarlatas es Gio el que tiene la responsabilidad, vamos a ver quién de ellos dos logra pescar primero el cilindro que esta es la pesca de presión con competencia válida por 300 puntos y lo hace bien Gio adelantando entonces al equipo. Escarlata en esta última competencia, una competencia que no es nada fácil y ya los rojos tienen la primera campanada, la genial oportunidad, ahora es la nutricionista de la segunda temporada de calle 7, Katy, vamos a ver cómo le va con el tema de la pesca, esto no es absolutamente nada fácil porque esa cadena se mueve mucho y tiene que tener muchísima precisión y control, nervios de acero para poder hacer esta pesca de precisión. Con Patrick que también recorta distancia, ya hace su pesca y tiene que meterle mucha velocidad con el cilindro, irse por el circuito y tocar la siguiente campanada para la fiebre amarilla que empieza a recuperarse pero Katy también hace lo necesario y por parte de los amarillos la que sale es Mónica y la reina china que tiene una misión importante porque ya Katy logró su cometido y se dispone a dar la siguiente campanada para el equipo. Escarlata en la oportunidad para su capitán, nominado para el viernes de eliminación, Wanda Vida, meterle veros y vamos a ver si logra ampliar la ventaja o si el equipo amarillo logra alcanzar, empatar esta última y definitiva competencia de la tarde de hoy. Mónica concentrada en este momento tratando de hacer esa difícil pesca mientras que Wanda tiene problemas en este momento con su caña de pescar, está haciendo algunos ajustes, se le enredó la cadena y ya salió del problema. Mientras que Mónica realmente velocidad ya tiene su pesca consigo y los amarillos empiezan a complicar la situación porque esta sería la campanada del empate y miren quien se perfila, se perfila el colorense así que con esta campanada que sale es Mr. T de Colón que tiene la responsabilidad de alcanzar por parte del equipo amarillo o llevarlos a la delantera. Recordemos sus tardes en la playita a este colorense pero aquí estamos viendo también un mago que se saca los haces de dentro de la manga, ya tiene su pesca y se dispone a mantener la ventaja que tiene el equipo rojo con la tercera campanada y la que espera es la cayuquera Tiffany que atraviesa el circuito mientras que Ricardo todavía está haciendo lo necesario para hacer rápidamente esta pesca. Es importante ganar esta competencia porque no hay más, el que gane en el día en esta competencia se lleva automáticamente el día y nomina a un hombre, ya tenemos a cuatro nominados impresionantemente iniciando la semana, hoy día martes hay cuatro nominados y cuando termine el día un hombre del equipo perdedor será el quinto que tendrá que colocarse la camiseta de nominación y defender su estadía en esta segunda temporada de Calle 7, llegamos a los tres minutos y Tiffany se ríe porque sabe lo importante de esta pesca. La pesca de precisión y ya se dispone a dar la campanada número cuatro para los escarlatas mientras que Ricardo en este momento logra realizar la suya, Ramiro. Así es Marco, rápidamente continúa la competencia entonces esto se está poniendo cada vez más color de hormiga, vemos que Ricardo está por tocar la campana y vemos entonces que ya esto está 4 a 3. Vemos que se coloca en posición el vaquero del oeste tratando de enlazar a su presa que en este momento es este cilindro y vemos que la reina, no, no es la reina china, pero si es la reina de Calle 7 fue la campeona de la primera temporada, es la gata Sara que con una técnica bastante particular utilizando también sus piernas para tratar de tranquilizar el movimiento por así decirlo de la cadena, trata de enganchar eso a toda velocidad. Ya veremos qué pasa, vemos que Adrián está un tanto complicado, vemos que la gata está tratando de hacer lo suyo pero no lo consigue, Adrián sí lo hace y el equipo rojo continúa adelante. Adrián tiene que meterle velocidad, se le va muy confiado pero recordemos señores y señores que el flujo de la competencia puede cambiar en cualquier momento. Vemos que Adrián está tocando la campana y el equipo rojo ya fuma entonces en este instante dos campanadas delante del equipo amarillo, la gata ya lo logra y definitivamente el equipo amarillo le tendrá que meter velocidad, le tendrá que meter feeling. Vemos que Giovanni se coloca en posición aquí, la concentración de uno de los hombres más importantes del equipo escarlata será vital, vamos a ver si lo logra Giovanni toda la campaña en este momento pero Giovanni lo hace muy rápido y en este momento el equipo rojo continúa con la misma ventaja. Ahora Andrés Gil es el encargado cuando Katy es la que continúa con la responsabilidad en este instante de hacer lo suyo en la competencia. Ya veremos si a Andrés Gil le afecta lo que pasó en el día de ayer con respecto a su hombro, tiene que tratar de lograr la mejor técnica posible, el equipo amarillo está en verdaderas dificultades. Vemos que ahí está Katy que ya tiene el cilindro al igual que Andrés Gil y si el equipo amarillo está siendo preciso y rápido, el equipo rojo no los deja avanzar porque también están haciendo las cosas muy bien. En este instante Katy nuevamente va a poner una campanada más para poner esto básicamente a dos campanadas de distancia, reto entre Capis. Vemos que Patrick se coloca en posición y Juan David también comienza a hacer lo suyo, vamos a ver cuál de los dos logrará enganchar primero, me parece que ya Patrick lo tiene, así es. Y Juanda entonces bajo presión necesita el mago sacarse un truco de la manga porque está dejando que el equipo amarillo se acerque. Vemos que viene la reina china, Juanda sigue haciendo su movimiento pero no logra entrar el cilindro y cuidado con el equipo amarillo que es especialista en muchas ocasiones de remontar la competencia. Vemos que esto sigue transcurriendo, la reina china buscando el enganche, Juanda no lo logra y esto podría ser vital para las aspiraciones de los amarillos. La china les tiene que meter velocidad en ese instante, vemos que Juanda lo tiene ya, así es. Y el capi del equipo rojo continúa con el excelente ritmo de su equipo, la china está allí tratando de hacer lo propio. Toca la campana Juanda, sale a continuación Tiffany. Vemos que entonces la gata está observando todo lo que hace la reina china que ya tiene entonces otro cilindro más. La distancia sigue siendo la misma, aproximadamente dos campanadas. La que viene a continuación Tiffany por parte de los Escarlata, totalmente concentrada. Aquí vemos a Tiff rápidamente que va a hacer su movimiento tratando de buscar rápidamente el enganche. Pero si de velocidad hablamos, el que viene a continuación es Mr. Tiff. Ahí está bastante rápido este caballero que sabe mucho de pesca y demás. Vamos a ver si Mr. Tiff logra recortar en este preciso momento Tiffany, muy cerca de obtener el enganche. Así lo hace, muy bien. Y continúa la ventaja del equipo rojo que no se de terreno ni posiciones. Vemos que Mr. Tiff está complicado, no logra enganchar. Tiffany toca la campana y a continuación el que sale a toda velocidad nuevamente es el vaquero del oeste. Estamos observando que Ricardo está allí tratando de pescar y también lo hace, señoras y señores. Esto está muy interesante porque vemos entonces que Ricardo logra hacer lo suyo y Adrián está tratando de pescar. Ustedes pueden ver ahí cómo se encuentran las cadenas y cómo se puede lograr el enganche. Es complicado, es difícil, pero ya Adrián tiene nuevamente otro cilindro. Le tiene que meter velocidad, vemos que Zara trata de usar una técnica donde no solamente sus brazos sean los responsables, sino también sus piernas cuando ya van ocho minutos de competencia.